Así que Nacho, 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 por acá está nuestro amigo Nacho Salieron como unas, yo le calculo como unas 8 libras Aquí se apartó carne del lomo para compartir con las señoras que están aquí trabajando miren aquí hay una que talla con el recado y los pedazos de carne, miren qué pedazo de venir a hacer lo que me dicen, yo lo hago. Ah, bueno, doña Martina. Ah, pues, bienvenida. Y siéntase como en su casa, en confianza. Porque, miren, va, Mari, que yo cualquiera le digo cuando viene y nos visita alguien, en este caso ellos están trabajando, yo le digo a ella, mi amor, tratemos bien a las personas que vienen a ayudarnos, porque se lo merecen, va. Sí, y todas estamos trabajando, gracias a Dios, ahí, ahí, yo hablé con mi cuñada, y ella contrató a las que ven aquí, y, pues, me imagino que son bien oficiosas, porque a mi cuñada le gusta que sean bien oficiosas. Ahí donde las miran, miren, es bien estricto, y muy arrecho, por supuesto. Porque si no, pobre, más fácil. No, pues, muchas gracias ahí a ella, que de verdad que, en todas nuestras actividades ahí nos apoya, le agradecemos muchísimo, gracias también ahí a al cuñado, que pues ahí le da permiso siempre, de que ella venga y nos apoye, y no es solo acá, ahí en la iglesia también, la iglesia hacen tamales, comida, de todo. Ah, hubo en taller. Bueno, que no estaba, no me enteré. Y, pues, mire, doña Martina, aquí está, con los trescientos cuarenta y cinco pedazos, ¿no? Así, así, ¿no? ¿Cuarenta y cinco? Tres, cuarenta y cinco. Tres, cuarenta y cinco. Tres, cuarenta y cinco, pedazos de. Y buen pedazo. Vieran que cualquiera dirá, pero, ¿por qué matan tanto coche? Lo que pasa es que tiene más cuenta matar un coche y no comprar la carne, porque si uno compra carne, la libra está, ¿cuánto? Tres, está al coche. La carne está a veinticinco en el pueblo. ¿La de marrano? Sí. Wow. Estaba, estaba a veinte, después estuvo a veintidós y ahorita está a veinticinco. Y aunque sea costilla, van a hacer. Sí. Aunque sea costilla o posta, lo que uno pida, veinticinco. Tres, que tosta. Está bastante caro. Entonces, esa es la razón de mejor comprar un marrano. Bueno, este marrano que compramos nos costó ochocientos, y miren, va a salir para trescientos cuarenta y restos de tamales. Mientras que si uno compra por libro, no tiene cuenta, hombre, no tiene nada de cuenta. En cuatro libras son cien. Imagínense, en cuatro libritas son cien. Aquí está en el perolito. En cuatro libras. Cuatro libras. Cuatro libras, ¿cuánto se hace? Y aquí hay ocho libras, mira, todo lo que se ve, porque es poquita carne. O sea, que solo aquí hay, miren, un doscientos que sale son los mismos. Sí, no, no tiene cuenta. O sea, que colibriando salen como unos dos mil para hacer esos trescientos cuarenta tamales. Mientras que el marrano nos costó ochocientos, se pagó doscientos en la mano de obra, llegó a mil. Y alcanza para varios. Imagínate, trescientos y restos de tamales y aparte eso vamos a comer todavía. Sí, todavía. Y libre eso, los chicharrones. Chicharrones, está bien. Que salieron como ¿cuántas libras? Cuatro libras y media, cinco. Son como cinco libras. Vaya, cinco libras y la libra de chicharrones está a cinco. Solo el chicharrones son doscientos cincuenta. No, pues yo aclaro esto porque muchos van a decir ¿por qué matan coches? Pues la razón es esta. Que no se aburran. Pues la razón es esta, ¿verdad? Porque comprando por libras no tiene cuenta. Y pues estamos muy alegres acá. Doña Martina, ¿y cuál es la seña que ya está listo el recado? Cuando ya está bien y ahorita empezamos. Cuando ya estirvían. Si era el pío como le pagamos la cara. Ahí está el suegro, miren. Pendiente. Cuidándole, fueguito más. Dicen que cuando alguien llora por el humo es porque es muy celoso. Así que un betón si llora por el humo es porque ya me imagino. No, un betón. No, un betón no es celoso. Madre, la vida conozco, no conozco qué color es. No, bueno. Sí. Va a conocer qué es lo que hago ya. Amar de la vida, papi. Estoy de plan heladera. Meto adentro. Meto. Mejor que queme de una vez. Queme de una vez. Ya echamos un cerco de maya aquí porque ya viene la milpita naciendo otra vez. Solo que hoy sembramos los surcos aquí para allá, vamos a ver tú. Para mañana amanece. Ya. bien. Despejadita la milpita de para allá. Sí, vale la pena solo este pedazo de terrenito que es como una tarea nos dio 13 sacos. 12 más otro que yo había tatiscado y medio más todos los elotes. Hombre, salió bastante. Pero ya tiene el de maya y negrito allá en la punta. Ajá. ¿Cómo te vas a ir, Nacho? Vamos a almorzar. ¿Quién te vas a ir? Están esperando ya. Ah. Gracias. Yo contento que vas a almorzar con nosotros. Lo que pasa es que también y vos a ver que no estuvimos dos días con eso ya me tienen que comer aquí en la casa que no sé qué va. Ah, tienes que ir a rendir cuenta vos también. Tengo que ir a entregar cuentas. La verdad es así va porque me llega a mí el botón y no se raja, Nacho. Sí, porque como casi no salgo y ya con dos días lo sienten hasta mis patógenos que estuvieron algo enfermos con las huesas los dos. Es muy viejo porque antiguero y ayer nos estuvo con la al lado de la señora. No saben cómo están con gusto me comería unos tortillas aquí con ustedes siempre se los agradezco. Ay, Dios mío. Vas a dejar el lomo de hombra. Es de lomo se prepara. Este, bueno, entonces vamos a a ver por aquí cómo está la margarina dando vuelta ahí. Ahí está dando vuelta que ya cuando comience solita se debe hacer así. María iba a alcanzar esa masa para los 300. Ahí tenemos otro baño que hacer. Sí, porque nunca se ha hecho así de bastante hasta hoy. Yo siempre he hecho 250, 200 y ahí y ahí. Pero hoy sí. Ahorita tocó 100 más. Y sabes qué me gusta bastante que hoy agelaron la carpa está bien chula. ¿Sabes cómo se mira la carpa? Puro circo. Así dijo Tito porque. Ajá. Yo le dije desde allá se mira puro circo y yo le dije viste desde allá que esa carpa se mira puro circo cabal. Se ve buenos ojos le dijo. Sí, así se ve. ¡Hijo, Dios! Y pues aquí anda la otra muchacha también con su nene. Está llorando Paulito con mucho humo dice. ¡Ah! se ve que el humo va para allá pues. Ahí entonces ponga lo más para allá ve, papa. Hay que ver, papá. Ah, tú está con la mañana y por eso. Ah, está viendo ahí el eso. Ah, para allá papá. ¿Qué está haciendo yo? Sí, el humo. ¡Oh, ¡Ah! 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 Ahora que la carne mira mi amor así salen bien ricos los tamales porque el sabor de la carne se queda en el recado ajá pues yo está viendo yo que de otra forma lo están haciendo ¿eh? porque a la vez pasaba primero el recado y la carne creo que aparte ¿ah? Sí, pero ahorita ya había hervido el recado pero se le apagó la carne para que el pie yo recojo para que no sea ruido y que no sea ruido ajá o sea que así dura más si uno lo deja ahí un poco más tiempo ahí luego le agarra el mal olor sí pues o sea que así como lo están haciendo trae más garantía para mañana como mañana temprano no va a comenzar el culto por eso ya mañana solo se herven temprano y listo para estar el mismo día no hombre cuesta mucho y no es igual aquí está la parrilla donde se va a asar la carne y pues miren el trabajo que tiene ella acá acá miña chela traigo su equipo de trabajo usted es la hermana más pequeña no hay otra de 17 años ella es más pequeña pero ella no está no está aquí no anda aquí sí pa' ajá qué bueno que haya venido ¿cómo se llama usted? Mirla ¿cómo? Mirla Mirla ajá apoyándonos apoyándonos sí y ya mero no iba a venir le decía a la madre un día iba sí aquí estaba ahí tenía una fractura gracias a Dios gracias a Dios no pasó amada sí se les encerró el nene en el cuarto y no lo podían sacar de ese mi amor se encerró la casa ya no lo podían sacar el patojecito ahí adentro como son traviesos así nos pasó a nosotros una vez con la crista tuvimos que sacar el playboy del cielo falso de la casa que echó llave por dentro y como estaba chiquita no podía abrirla ahí a la puerta y como le hacíamos las llaves adentro así este ayer pero ellos este tienen tienen un pasador adentro Bachel tiene pasador la casa y entonces el hijo de ella de Carlos pues este estaba molestando con el nene y eso que él cerró la puerta vino el niño metió el pasador la adentro y él jugando que lo iba a dejar encerrado y de verdad lo dejó encerrado y como iban a sacar el pasador de adentro y la llave de hacer ventas estaba cansada ya está se lo vino como voy a hacer para sacar ese patojo y mire que fibra tuvo de ponerle el pasador el pasador a la fibra y quien fue el niño que el el patojo el que está nacida ay Dios y si risa adentro y nosotros almorzamos ya ni almorzamos de la pena si bueno se acostó a esperar a ver que hora los sacaban de adentro y ustedes preocupados y entonces allá atrás en deracheca hay un espacio pero Carlos que hizo entrar pero estaba muy pequeño y